¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá arrancando una nueva semana. Tenemos los Martín Fierro esta noche. En un ratito vamos a estar hablando de eso, anticipando la gran fiesta de la tele esta noche, que estamos nominados, obviamente. Pero bueno, vamos a arrancar con un último momento que tiene que ver con lo toqui. Adelante, Martín. Y no solamente con lo toqui, Mariana, sino con el equipo de lo toqui que operó y según cree la justicia, mató a Cristian Zárate. ¿Recuerdan ese caso? El gran caso. El primer caso. Por el que está detenido. Por el que está detenido. El más grave de todo. Que si se hubiera hecho justicia a tiempo, quizás muchas de las cosas que vinieron después no hubieran sucedido. Totalmente. El 15 de abril del 2021, Cristian Zárate se va a operar con lo toqui y con su equipo. Y ahora van a ver por qué recálculo de su equipo y finalmente de esa operación termina muerto Cristian Zárate. Que después lo toqui no solamente es acusado de la muerte de Cristian Zárate, sino además de falsificar la historia clínica. ¿Se acuerdan esa escena que yo se las conté? Que él se encierra cuando estaba la policía en una habitación y empieza a borrar la historia clínica. Bueno, ese caso estamos hablando. Ahora la justicia decidió que el equipo médico de lo toqui vaya también a juicio oral por la muerte de Cristian Zárate. No solamente, sino los demás que son cómplices. Exactamente. Que estaban al tanto, que no era un quirófano que estuviera habilitado. Totalmente. Que participaron de, según cree la justicia, la muerte de Aníbal Lotoki. Hay un fallo bastante extenso que es primero el procesamiento, después el pedido de juicio oral para estos médicos, que tiene algunas particularidades hasta ahora desconocidas. Que nos van a permitir entender la gravedad de la situación y en qué condiciones Aníbal Lotoki operó a Cristian Zárate. Y que esto va a ser un precedente tremendo también. ¿Y qué estaban haciendo los médicos antes, durante y después de la operación, Mariana? Ay, Dios mío. No, no. Qué horror. ¿Qué estaban haciendo? Mirá esta primera plaga que tenemos que está extraída directamente del pedido de elevación a juicio del fiscal Requini. Del registro fílmico se observa que quien actuó de anestesista, el médico Santiago Holguín, habría estado gran cantidad de tiempo de la operación, centrando su atención en un teléfono celular y no en el monitoreo que le correspondía hacer. Ajá. Esto surge del testimonio de alguien que estaba ahí. ¿Sabés de dónde surge esto, Mariana? De las cámaras de seguridad del quirófano. ¿El quirófano que hay? Exactamente. Para entenderlo, mientras a Cristian Zárate lo operaban, el tipo que tenía que controlar, el anestesista, que tenía que controlar que los parámetros estén bien, estaba jugando con el celular. Terrible. Y el jefe de todos ellos era Aníbal Lotoki, que en otra parte del escrito va a decir Aníbal Lotoki, o va a decir el escrito que Aníbal Lotoki se va. Hay 40 minutos donde Aníbal Lotoki se retira de la cirugía y le deja, que por eso los terminan acusando, le deja la operación al resto de los médicos. ¿En qué instancia se retira de la operación? En determinado momento, se va 40 minutos, lo siguen operando el resto del equipo, vuelve y Lotoki se encarga de cerrarlo. No por otra urgencia, no porque... No, no, pues se fue, no sabemos por qué. No usted sabe por qué. Que además, como todos están imputados los que estaban ahí, no podemos determinar quién miente y quién dice la verdad, por lo tanto hay que guiarse por las cámaras de seguridad del quirófano. ¿Qué dicen las cámaras de seguridad del quirófano? Que en 40 minutos ese tipo se fue. Volvió y lo cerró. Y ahora te voy a seguir contando otras barbaridades que pasan en esa operación. Es una locura. ¿Por qué? ¿En qué año fue? 2021. 2021. Todavía en época COVID. Claro. O saliendo del COVID por ahí, pero todavía las guardias tenían enfermos de COVID. Y había mucha restricción. Ya con denuncias obvias contra Lotoki, ¿no? Totalmente. O sea, que él tranquilamente podría haber tomado recaudos, aunque sea porque estaba siendo observado, digamos, por sus procedimientos. Como mínimo, como mínimo. Increíble. Es una falta total de responsabilidad. Totalmente. Y miren lo que hizo la instrumentadora quirúrgica. Dice el escrito. La instrumentadora, dificilísimo el apellido, pero creo que es Seksek, Kerseksek, Kerseksek. La instrumentadora quirúrgica, ya después de esto, le había enviado un mensaje de audio a María José Favarón, secretaria y esposa de Lotoki, en el que le manifestó que tenía el teléfono del médico. Después de que llegó la policía, le dice, tengo el teléfono del médico. Y que se lo iba a quedar. Y dijo textualmente, voy a decir que es mío por si me preguntan. O sea, la instrumentadora quirúrgica se afanó el teléfono de Lotoki para que no se lo lleve la justicia para investigarlo. Cuando le preguntaron en el allanamiento, muestran los teléfonos, si este... No, este es mío, dijo ella. Este es mío. ¿Por qué cubrirlo de esa manera? Una gran pregunta. Por esa misma. Por ahí por ella misma. Más tarde o más que tarde iba a ocurrir. Acá siempre lo dijimos, recuerdo el año pasado antes incluso, Mariana, de que Lotoki quede privado de su libertad. Lotoki no operaba en todo sentido, solo. Es decir, ahí había una estructura más grande, más chica, pero tenía cómplices. Y acá los estamos viendo por primera vez. Estos eran los cómplices. Estos eran los cómplices. Esta persona sabía, en efecto, que todo era de una precariedad pasmosa. En general, un médico tiene uno o dos equipos con los que trabaja siempre. Instrumentadora quirúrgica, uno o dos anestesistas, anestesiólogos, uno o dos. Y van rotando, pero son como equipos base. Este allanamiento, ¿en qué momento fue? A ver, esta es la situación. Después de que se descubre que muere Christian Zárate, que le llaman alzame. Claro, repasemos un poco cómo fue. ¿A él lo terminan de operar? A él lo operan dos veces. O por lo menos entra por segunda vez al quirófano, no se sabe bien qué le hicieron en esa segunda vez. Después de que lo operan por segunda vez, el equipo de Lotoki, Lotoki se van de la clínica. Clínica que no tenía terapia intensiva y no estaba habilitada para internaciones. Lo dejan toda la noche a cargo de una médica de apellido Fernández, que también está imputada. Y al día siguiente se empieza a sentir mal, se descompone hasta que muere. Llaman alzame, llega la policía, en ese momento le preguntan por los teléfonos y esta instrumentadora quirúrgica, según la acusación, se queda con el teléfono de Lotoki. Se va la policía y ahí es donde ella dice, le dice a Favaro, me quedé con el teléfono. Si alguien en algún momento pregunta, voy a decir que el teléfono es mío. ¿Y en qué momento es cuando entran y están Lotoki borrando toda la data? Cuando llega la policía, primero llega el SAME, el SAME constata la muerte. Dicen los médicos del SAME, acá hay algo raro, hay que avisar a la comisaría. Igual siempre se avisa a la comisaría. Llegan los policías, los policías dicen, ¿qué pasó? Murió en operación. ¿Dónde está el médico? No, que el médico está en esa sala. A ver, toca la puerta. Señor, salga. Señor, salga, no sale. Él estaba borrando la historia clínica de Zárate. Le pegan patada a la puerta, entran y lo encuentran borrando la historia clínica de Zárate. Parece un capítulo de una serie. Parece un capítulo de una serie, realmente. Es increíble. Esa es la historia de cómo lo encuentran a Lotoki borrando la historia clínica o por lo menos haciéndole tachaduras. Que de hecho, por eso, perdón Mariana, por eso no hay horarios fehacientes de las situaciones más allá de la Cámara de Seguridad. ¿Y de la muerte sí? Porque están todas tachadas. O sea, el horario de muerte sí figura y la razón, cuando se le hace una autopsia, ¿qué arroja? Bueno, el horario de muerte lo que arroja es cuando llega el SAME. Directamente. El horario de muerte es cuando llega el SAME, constata la muerte, dice, se murió, etcétera, etcétera. La autopsia lo que señala es que murió, no tengo ahora los términos médicos, pero murió producto de la operación. Y ahora vas a ver por qué. Digo esto porque quizás él se descompensó y necesitaba ayuda en un lugar que no estaba habilitado y no tuvo quien lo ayudara, ¿no? Absolutamente. O sea, que también es abandono de personas. De hecho, dice el fiscal Requini, dice claramente que lo abandonaron a su suerte porque los cinco médicos que estaban con Lotoqui se retiraron, se fueron. Lo dejaron a cargo de una médica en una clínica que no tenía terapia intensiva y no estaba apta para internaciones. Terrible. Mirá, te lo vas a entender claro en este... La mujer de Zárate estaba tan segura, ¿no? De cómo se dieron estas cosas. Hemos hablado con ella en otra oportunidad y estaba segura de que iba a salir todo a la luz y que la justicia tenía que fallar, como bueno, ahora veremos, ¿no? Y esto es lo que está pasando ahora, Mariana. Mirá esta otra parte del escrito que lo estuvimos trabajando con Pepe esta mañana, que fue quien consiguió el documento. Para entender las cosas que se hicieron mal, no se realizaron los procedimientos quirúrgicos en diversas etapas. Esto es fundamental, que es lo que dice el fiscal por los análisis de los peritos. Le querían hacer tantas cosas a Zárate, sacarle grasa de los brazos, de los pectorales, de la panza, de la... De tantas cosas que los médicos que analizaron el expediente dijeron, esto se tenía que hacer en varias operaciones. No se podía hacer todo en una operación porque puede salir mal y salió mal. Por eso acá el médico dice, no se realizaron los procedimientos quirúrgicos en diversas etapas. Por el contrario, fueron concentrados en un mismo acto. ¿Pero se sabe eso por decisión de quién? De los toques. En el momento, por eso pregunto. Porque muchas veces, lo hablamos hace poco, muchas veces los doctores, pasa que en una operación que uno se va a hacer... Se ve grasa de acá y te dicen, ay, te saqué un poquitito de acá abajo porque vi... Hasta te diría que es una cuestión económica. Corrija, Messi. Y claro, o sea, te ahorras el quirófano, te ahorras la anestesia... Y esto va a pagar lo mismo. Exacto. Pero no podés hacer un delivery, un supermercado de operaciones. No se debería poder. Vos vas a operar Lolas, operás Lolas. Vas a hacer una lipos. No se debería. No se debería. Con la cual que hay cirugías que son más compatibles con otras, digamos, ¿no? O sea, supongo que seriamente se pueden hacer dos operaciones al mismo tiempo, no sé cuál será compatible con cuál. Pero en este caso, notamos que quieren hacer todo de una. Hay un tema, Mariana. Ese es el problema. Todo de una querían hacer. Claro, pero también hay un tema que yo entiendo, que hoy lo hablamos con Martín, que es este tipo de cirugía estaba opuesta como una cirugía menor. Y los peritos, los médicos peritos de la causa, decían que era una cirugía mayor. Por ende, los otros médicos deberían saber que lo que estaban haciendo no se podía hacer porque también estaba la clínica. Entonces, cuando los peritos médicos dicen, pero, bueno, esto era una cirugía mayor y en esta clínica esto tampoco se podía contener, ahí entran todos también en esta situación. Ahora, ¿cómo nos hace tomar conciencia, no? De que nada es una cirugía menor. Una cirugía es una cirugía, ¿no? Y aunque parezca algo menor y aunque te digan que es menor, estás entrando a un quirófano. Tienes que tomar los recaudos de saber que te estás operando con una persona idónea y que ese lugar tiene lo suficiente como para rescatarte en caso de que las cosas no salgan como las. Totalmente. Este caso no era. No tenía las cosas para rescatar a esa persona, como vos decís, Mariana. Mirá, te completo con esto. Pongamos la anterior, por favor, que es la que estábamos leyendo porque quería terminar de completar lo que le faltaba a la clínica. No se monitoreó al paciente de cerca una vez finalizada la intervención. Lo abandonaron a su suerte. Se carecía de laboratorios de análisis clínicos y no se ordenaron los estudios cuando resultaron imprescindibles. Miren cómo lo fueron a operar a este tipo. Es decir, el pre... Ahora Martín, en los otros consultorios que tenía Lotoqui, y lo hemos hablado aquí muchas veces, era de la misma manera. Digamos, por eso trasladaron en una ambulancia a Verónica Ojeda, recordad, ¿no, Mariana? Y a otros tantos pacientes que se veían en complicaciones porque no tenía la estructura necesaria para que puedan... Exacto. Exacto. Pero a la vez lo que él vendía, recordemos, la empresa Lotoqui giraba en torno a qué? Concretamente a la efectividad. ¿Ibas a salir con el más ideal de los cuerpos posibles? Exacto. Hay un archivo que pasamos muy a menudo acá, que es el dibujando abdominales. ¿Qué abdominales dibuja? ¿Qué diseña sobre esas abdominales? Bueno, las de almaná, que hubiéramos dicho en otra época. Es decir, las abdominales ideales, ¿no? Que en teoría Lotoqui teía, que es la que quiere la mayoría de los otros. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo. La tableta de chocolate. Bueno, esa tableta de chocolate como imaginario o como mundo ideal, como utopía corporal de cualquiera. Bueno, esto hoy cambió, pero a la vez esto es lo que vendía él. Él vendía que rápidamente salías y salías perfecta, o perfecto, perfecta, o perfecto para sus términos, no para los de cualquiera, para sus términos. Sí, pero ahí hay un tema donde, por más que Lotoqui, obviamente que es una bestia, estas cinco personas habían, entiendo, Martín, ayúdame vos con esto, pero habían hecho una apelación hace un par de meses, en la cual el juez no les da bolilla, porque dicen, claro, no les da lugar, porque dicen, no, no, no los podemos despegar de esta situación, porque entiendo también que toman la primera operación como la más importante, que después deviene, en una segunda y en la muerte, porque hay uno de los doctores que se retira antes que todos. Bueno, con respecto a esto que vos decís, el horario en el que se retiran, está este otro párrafo que también me parece muy elocuente, Mariana, yo te lo adelantaba recién con lo de abandonado a su suerte. Es tan duro escuchar esa palabra, y para la familia debe ser duro, que a un paciente que lo acaban de operar lo abandonaron. Mirá lo que dice el fiscal, Lotoki y su equipo integrado por Zambrano García, todos estos son médicos, instrumentadores quirúrgicos, anestesistas, Zambrano García, Holguín, Sesec y Peláez Hoyos se retiraron del centro médico pasada las 20 del 15 de abril del 2021, dejando a Zárate abandonado a su suerte, a sabiendas, y esto es importante, a sabiendas de que estaba dolorido y que hubiera sido necesario trasladarlo en ese preciso momento a un centro de mayor complejidad. Pero eso que decías, Pepe, recién, de una cirugía menor a una cirugía mayor, hay un mundo de diferencia en las necesidades que puede tener un paciente. Totalmente. Yo diría en este caso, perdón, de los deseos, porque justamente acá no estaban en juego necesidades. Esta persona, Zárate, no fue intervenido porque estaba mal deseado. Claro. Deseaba un cuerpo. Y esto es capital para poder entender esto. El de paso, ¿no? De paso que te haces esto, te sacamos esto, de paso que te estás haciendo esto, hacemos aquello otro como si fuera que estás arreglando tu casa y te dicen pintemos los dos ambientes entre uno. O sea, no es así, ¿no? O sea, realmente hay que tomarlo en cuenta. Cada cosa que se toca en el cuerpo, que es una máquina, desarregla otras. Y esto es un riesgo que es en cualquier cirugía, estética o no estética. Por eso, inclusive, da más bronca, ¿no? Porque es algo que no necesitaba operarse. Entonces, es terrible. Es terrible. Y yo me quedo de esto que estábamos leyendo. Cuando dice acá que a sabiendas de que necesitaba un traslado en ese preciso momento, un centro de mayor complejidad, no lo hicieron. No lo hicieron para no arriesgarse ellos. Claro, pero esta frase, Mariana, es lo que da, entiendo, por ahí Mariana y Mauricio me pueden corregir, pero esta frase es la que da pie a la calificación legal, que es la de homicidio con dolo eventual. El fiscal dice, a sabiendas que necesitaban un traslado, lo dejaron ahí. Ellos sabían que tenía dolor. Ahí está el dolo. Sabían que estaba mal e igual no lo quisieron trasladar. Ahí se representaron la posibilidad de que la persona muriese, ¿no? Sí, pero todo el tiempo, y por no arriesgarse ellos, decidieron correr el riesgo de que muriera, como fue lo que pasó. Pero entiendo que hasta acá solamente decían no, pero no sabíamos nada porque Lotoki era el que manejaba todo. Digamos, como que se intentaban despegar y ahora ya no pueden. ¿En qué momento se entera Lotoki de la situación? ¿Y cuánto tiempo después llega? ¿De la muerte? ¿Llega al mismo tiempo que el examen? No, no, él estaba ahí. Estaba ahí. Porque él pasa toda la noche, a la mañana siguiente tiene problemas, dolores, lo llaman a Lotoki, se descompensa igual con Lotoki, no saben qué hacer, no tenían terapia intensiva en la clínica, por eso también está imputada la directora de la clínica. Y ahí es cuando llaman al SAME, cuando se estaba muriendo. Finalmente se termina muriendo. Podrían haberlo llamado 14 horas antes al SAME y trasladado a otro lugar. Tranquilamente, tranquilamente. Primero llaman a la obra social, que la obra social manda una ambulancia, después manda una segunda ambulancia, y después terminan llamando al SAME porque ya no podían más. Y yo te contaba, Mariana, acá separé otro extracto del documento, yo te contaba la situación de la instrumentadora quirúrgica, que es la que se queda con el teléfono celular de Lotoki, ¿no? Y acá está la transcripción de la llamada, cuando entiendo que esta mujer, esta mujer, llama a María José Favarón y le dice lo siguiente, está la transcripción completa porque se secuestraron los teléfonos. Quedate tranqui, le dice a Favarón. Yo tengo acá todas las cosas de él, no te hagas problema. Tengo el teléfono de él, ¿qué hacía la instrumentadora quirúrgica con el teléfono de Lotoki? No lo sabemos. Voy a decir que es mío por si me preguntan. Bueno, esconderlo, por supuesto. Pero ¿por qué esa? Ahora, en un allanamiento te preguntan y vos dices, es mío, y nadie chequea. Bueno, en ese momento entiendo que la policía tenía órdenes de secuestrar el teléfono del médico y la instrumentadora quirúrgica... Pero está muy bien la pregunta de Mariana. Pero a ver, pregunto, sumando a esa, si ella lo tiene encima, ¿la pueden tocar? No sé cómo es eso en un allanamiento doctor, ¿cómo es? Sí, sí es así, pero hay veces que hay algunos más pícaros que otros que esconden las cosas, ¿sí? Sale mal siempre. No, sale mal siempre. Bueno, pero en este caso no salió mal. Pero si ella se lo metió entre la ropa. Y sí, porque finalmente accedieron al teléfono. En este caso le salió bien. Pero si no accedieron al final, doctor, ¿se sabe que ella lo escondió? Está bien, pero no tiene en el teléfono. ¿Qué importa que sepa? ¿Cómo no lo tiene? ¿Dónde está el teléfono? No, no, acá se... Ojo, ¿no? Está bien lo que dice Mauricio. Acá se dieron cuenta. O sea, yo lo que decía es, salió mal para ella, que está imputada. Ah, sí, pero no para Lotoqui. Claro. Hay que ver... O sea, todo lo que decía el teléfono de Lotoqui, nadie lo pudo saber. Pasa bastante seguido. Hay que ser bien pillo para ganarle en la carrera, porque los que van a llenar siempre son policías famosos. Es el caso del imputado que se paró atrás de un cuadro y se quedó quieto. La policía sacó el cuadro y atrás había una caja fuerte y encontró 800.000 dólares. O sea, hay muchas cosas que pasan. Pero se podría hacer, doctor, por ejemplo, un allanamiento. Mariana, yo le digo, ese celular, ella me dice, es mío. A ver, póngame la clave o muéstrame, no sé cómo. Te hacen así. La policía ni siquiera pueden hacerlo, pero si son pillos te hacen así. Y hacen... Claro. Con la acusa facial. ¿La pongo? Claro. Para que no te... Perdón, quería terminar de leer la transcripción del audio. Porque digo, evidentemente, no es tan pilla la implementadora quirúrgica, porque le dejó un audio contándole a Fabanó lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, le dice. Sí, tan pilla no fue. Tan pilla no fue. Fue posible. Hubo la intención. Quedate tranqui, yo tengo acá las cosas de él. No te hagas problema. Tengo el teléfono de él. Voy a decir que es mío por si me preguntan. Pero yo, como desconozco de leyes, no sé cómo es. Su celular lo escondió una de las chicas. Ah, no fue. Así que él no está con su celular. Ah, bueno, no fue ella entonces. Así que no sé. Estoy en... Acabo de llegar acá a casa con... Nombra dos personas que está conmigo, pero no sé, no sé qué hacer. Evidentemente, ahora nos enteramos, son dos personas. No sabemos quién es la otra flor, pero bueno. Ahora, esto lo que deja en evidencia es que todo el equipo sabía que ya van haciendo algo que estaba mal. Claro, tal complicidad. Porque si no, te pones a disposición. O sea, se murió el paciente, qué horror, qué lamentable, hicimos lo que pudimos, revisen todo, a disposición. Que todo estaba más que va a ser. A ver, si acá hay una... Si te pones a esconder las cosas, es evidente que hay que esconder algo. Imagínate, suponete que acá hay un allanamiento y el apuntado de cualquiera, Mariano, o yo, soy el apuntado. Y viene ahí y te dice, che, escondete Mariana, escondete el celular. Dejalo ahí, quedátelo vos y decís que es tuyo. Y ahí te dice, no, mirá, no, no, pero está mal. Todo bien, pero hasta acá. No, pero no, hasta acá. Era un gran... Yo te lo escondo, Candalab. Era un gran... Yo te lo escondo y que tiren después, no me importara nada. El celular de Mariana se lo escondo, ¿eh? Yo te lo escondo, ¿eh? Yo te lo escondo. Vos no lo escondés, Candalab. A la estorcha... Habla realmente de la conciencia que había en todo el equipo que estaba mal lo que estaba sucediendo ahí. Absolutamente. Y lo condenaran. Qué pena. De 8 a 25. De 8 a 25. Homicidio simple. Claro, con doble eventual. ¿A toda esta gente? ¿Y Favarón? ¿Puede? ¿A toda esta gente? ¿A todo? No, la encubridora no. La encubridora tiene una pena menor. Pero el anestesista... Todos van a juicio acusados de lo mismo que Lotoki. ¿Pero por qué? Es importante lo que vos preguntás, Mariana. Porque Lotoki, por esos 40 minutos en los que Lotoki se va del quirófano y los deja a ellos operando y ellos continúan la operación. Pero eso no es culpa de ellos, así. Hay coautoría funcional. Sí. Ellos también operaron. Y además, Martín, sabiendo que no estaban en un quirófano que estuviera habilitado para él. Claro. Sabiendo todo lo que sabían, lo operaron de la misma manera que Lotoki. Y también creo que cuando hablaban del tema decían que lo hicieron sin saber, que acá también está el problema, entiendo, que agarraron la posta de Lotoki sin saber cómo venía el paciente. Eso, ¿sabés qué? Esto que dice Pepe es clave, ¿sabés por qué? Hay una médica de apellido Fernández, Silvia Fernández, que también está acusada de homicidio con dolor eventual, que puede tener apenas 25 años, de 8 a 25, que es la que se queda con el paciente. Toda la noche. Claro. ¿Y qué es lo que le recrimina a la fiscalía? Que no preguntó ni qué operación le habían hecho, ni cómo era la situación del paciente. Se quedó haciendo guardia como si fuera un portero. Exactamente. Siendo ella médica, y a sabienda de que estaba cruzando una internación en un lugar donde no se podía internar personas. ¿Cuántas personas habrán pasado por situaciones similares en esa misma clínica? Esta tuvo un desenlace fatal, pero no sabemos cuántas otras mujeres, hombres, estuvieron ahí pasando la noche con una médica que ni monitoreaba. En la foja 170 del expediente hay un documento que se llama ampliación de la pericia médica. ¿Por qué pericia médica? Porque el fiscal, el juez, el secretario del fiscal son abogados, no entienden de medicina. Entonces, ¿qué hacen? Se dan media vuelta y le preguntan a médicos. Entonces, los médicos hacen una pericia y elevan informes. En la ampliación de la pericia médica dice claramente, y esto está puesto en mayúsculas en el documento, el centro no estaba autorizado para cirugías mayores con internación. Mayor y con internación grande, te lo dice. Eso quiere decir que no se podía hacer. Y el riesgo era que el paciente tuviese un problema y se necesite una terapia intensiva que no había en esa clínica. ¿Qué fue lo que pasó? Necesitó una terapia intensiva. ¿Qué pasó en Misiones? ¿Dónde fue? ¿En Misiones? En Misiones también. ¿Qué pasó lo que pasó? A Misiones lo bajaron por la escalera. Sí, era una chica, no me acuerdo del apellido. La bajaron por la escalera toda atada, porque ni siquiera la habían operado en un lugar donde tuvieron un ascensor para trasladarlo al paciente. Era una imagen terrible. Terrible. Ahora, vos sabés que Romina está viendo el programa La Esposa. Sí. Y también me aporta algunos datos, como por ejemplo, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que desde el 2017 estaba inhabilitada esa clínica y también me dice que está imputada la dueña de la clínica. Claro. Que es una señora mayor. Que se lo alquilaría a él, claro. Claro. Que yo no recordaba el nombre de la dueña. Pero por supuesto, lógico. Por permitir que semejante cirugía se llevaron de nuestro avión. Y igual no son las mismas responsabilidades, ¿no? Porque la señora puede ser dueña de una clínica que se la alquila a un médico que cree que está haciendo lo que tiene que hacer. A las autoridades municipales, al presidente. Bueno, ese es el camino muchas veces. Hay una pregunta que ningún juez y jueza, no obstante, va a poder responder y que esta historia habilita una vez más. Que es el hecho de que esto ocurrió en 2021, como ya contamos. Exacto. Silvina Luna hacía rato ya para ese momento que lo había denunciado y que estaba muy mal. Y al igual que Silvina, Gabriela Trenci y otras víctimas. La pregunta es sobre la demanda espontánea de todas esas personas que, a sabiendas de esto, más menos, Sara te podría alegar, lamentablemente es una víctima y no está aquí. Bueno, yo no sabía del todo, algo había escuchado, pero igual confié. Ok, yo entiendo esas posibles defensas, pero ¿por qué existía, hasta que Lotoki prácticamente cayó preso, la demanda, la necesidad, el deseo de ir a atenderse con él? Sí. La confianza. Esta es una pregunta social. Claro. Que no podemos desterrar de este panorama, porque más allá de las peripecias legales, hay otros Lotokis probablemente en este momento, más o menos, interviniendo sobre un montón de cuerpos. Por eso es importante para generar conciencia en la gente, de averiguar bien quién es ese profesional, saber qué te vas a hacer, cuáles son los riesgos, eso ni hablar, estamos hablando desde el principio, del tema de Lotoki, pero la verdad que es increíble, cuando empezamos a ver las fechas, saber que Lotoki ya estaba denunciado, y que en la justicia esto estaba, y sin embargo el tipo seguía operando de esta manera, impunemente, y sin ningún tipo de recaudo, sin importarle, con la tranquilidad de saber si impune. También en esto que hay que entender, ojo, que las prepaga las obras sociales, no cubren cirugías estéticas, algunas te cubren como un gancho. Algunas, los pechos, algunas cubren. Algunas como un gancho para atraer gente, ya arrancaste mal, si te prometen eso a cambio de que te hagas socio. Pero después, es muy cara una operación, estos tipos la terminan haciendo por 3, 4 mil dólares, pero montar un quirófano, tener un quirófano con 5.600 dólares. Por eso también, me imagino que los profesionales que trabajaban con él, también estaban muy mal pagos seguramente, y estaban regularizados. Claro, hay muchos trampolines en esto, porque después, y aparecen los médicos que supuestamente te lo hacen, no, porque es una pavadita, o sea, hay mucha trampa en esto, y la gente entra, hay que desenmascarar. Y por eso también, sumándome a eso, hay que decir que por eso es cara la cirugía, que no se dejen tentar por aquellos que les dan... Claro, lo económico. Claro, precios irrisorios, porque, bueno, digamos, por algo son caras también, porque tienen que ver con los recaudos que se toman, el lugar donde se hace, los profesionales que lo rodean, no hay soluciones mágicas a esto, no existe la... Bueno, pero eso es lo que prometen. Justamente, eso es lo que prometen médicos como Lotoqui. Entrás y salís teniendo el cuerpo... Por eso, cuando te dicen, mirá, te cobro, y vos decís, uy, tres veces menos que el otro, y bueno, hay que desconfiar, ¿no? Hay que desconfiar. Y eso es lo que pasaba con Lotoqui, te lo hago gratis, ¿no? Claro, totalmente. Mirá, acá hay otra parte, Mariana, que responde a lo que hablábamos hace un ratito de y por qué los otros médicos también. Es, dice el fiscal Requini, en su pedido de elevación a juicio. En ese sentido, de las imágenes captadas durante la primera intervención, se observa que Lotoqui cedió su lugar al imputado Peláez Sollo, uno de los médicos, quien continuó extrayendo grasa del cuerpo de Zárate en forma solidaria, dice. O sea, él siguió extrayendo y dice, dice... Es terrible. Ha quedado en evidencia que Peláez Sollo y Zambrano García aceptaron tomar parte en la cirugía siendo conscientes, dada su condición de médico, de los riesgos que este tipo de intervenciones conllevaba para el paciente. Y después, Sierra, ya te dejo, Franco. Sí, es que es muy importante eso. Es inadmisible que no conocieran el procedimiento específico en el que les tocó intervenir y aceptaron. Menos aún puede aceptarse, razonablemente, que no se hubieran ocupado previamente de conocer el estado de salud y antecedentes del paciente. Clarice. Y acá hay algo importante que te agrego, Martín, que este médico, Peláez Sollo, cuando... Hoy estábamos hablando, investigamos, cuando él apela, dice, pero pará, yo esa estuve, pero yo después de esa operación me fui. Y el juez dice, no, pará, yo voy a tomar esta operación que es el desenlace. Por eso este tipo hoy lo procesan. Porque él dijo, no, yo pará, yo tuve la primera, después me fui, después pasó que hubo una segunda intervención y ahí muere. ¿Cuánto hubo entre una y otra intervención? Ahora te lo... No, hay dos horas, creo que no más de dos horas. Claro. Algo no había salido bien. Porque él lo operan, lo operan, lo bajan, él empieza a sentirse mal, refiere dolores muy fuertes, sobre todo en la zona del abdomen, lo vuelven a subir, dicen los médicos, no tenemos en claro qué le hicieron en esas... Perdón, los médicos no, el fiscal dice, no tenemos bien en claro qué le hicieron en esa segunda, solo vemos que estuvieron un tiempo operando. Es terrible, porque vos imagínate, ¿no? Una persona que la acaban de operar, que refiere dolores y la vuelven a operar, pero es como que les agarró la duda si lo hicieron bien, si quedó algo adentro. Más la obsesión de sacar hasta el último gramo de grasa, independientemente de que lo haya o no pedido el paciente. Esto es capital lo que acaba de leer Martín, respecto a esta cultura médica que hace que esos cuerpos que tienen más o menos grasas tengan que quedar magros, completamente magros al extremo. ¿De dónde sale ese dibujo mental que tienen esos profesionales de la salud? ¿De dónde sale? ¿De qué cultura? ¿De qué formación universitaria? Y a la vez, ¿de qué trasfondo social surge esa idea de que el cuerpo tiene que ser magro, quedar sin grasa? Te lo haya pedido, repito o no, el paciente. Este es el punto. Para mí eso es clave. La frase, ¿no? Sacando grasa. De forma solidaria. Todo lo que sobra, ¿no? Claro. Del cuerpo. Todo lo que sobra. Y además, hay una... Bueno, el grupo, obviamente, el grupo que han armado, ¿no? Que era sobre... De víctimas. Justamente, de víctimas de Lotoqui entre todos los médicos, ¿no? Están comentando y están viendo el programa. Y todos manifiestan que tienen dolores permanentemente, que continúan, esto lo hablamos el año pasado, que continúan con sus dolores, que continúan con sus denuncias, que continúan con dolores en la cintura, que a algunas personas se les está derramando esas prótesis. Bueno, tremendo. Ellos siguen sufriendo. Ellos siguen con las consecuencias de esas manos aberrantes. Estás en el 7.